Agencias Guay presenta El Ministerio Público solicita la detención provisional del exministro de Energía y Minas, Erika Archila, como paso previo para dar paso a una solicitud de extradición. Deudas, complicados trámites administrativos y falta de oferentes impiden el abastecimiento total de los hospitales en Guatemala. Sabremos cuáles son las alineaciones tentativas de Municipal y Comunicaciones cuando falta una semana para el inicio del torneo clausura. Además, la quinta etapa del Rally Dakar y los grandes del tenis se disputarán su primer final del año en el abierto de Doha en Catar. Los espero en solo minutos para los detalles del deporte. En Noticias del Mundo, el Congreso de Estados Unidos certifica la elección de Donald Trump como nuevo presidente. Mientras crece escándalo por intervención rusa. Bien, sin filtro hablaremos de la relación de los diputados y sus afinidades ideológicas en el Congreso. El hashtag SF desencuentro el análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Fernando Espina. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Agencias Guay presentó. Buenas noches, gracias por estar sintonizando esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Tenemos muchísima información. Alejandro. Hola María Luisa, en este viernes 6 de enero, Día de la Epifanía de los Santos Reyes. Comenzamos. Bueno, y estas son las noticias. Al menos cinco muertos y nueve heridos deja un tiroteo en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, ubicado a 50 kilómetros de Miami. Según las autoridades, el criminal actuó solo y está detenido. En la compra de tus lentes, recibes certificados canjeables en Toto. Ópticas Devlin presenta. Según declaraciones del senador de Florida, el atacante se llama Esteban Santiago y llevaba una identificación militar. Había llegado al aeropuerto en un vuelo procedente de Canadá y portaba un arma en su equipaje. Entró al baño a cargarla y salió a disparar. Un testigo ha afirmado a la cadena MSNBC que el tirador abrió fuego contra pasajeros, afirmando que el tirador abrió fuego contra pasajeros que estaban esperando a recoger sus maletas. El supuesto responsable ha sido detenido sin disparos y ha quedado a disposición de agentes del Departamento de Investigación Federal. El tiroteo ocurrió en la zona de recogida de equipaje de la Terminal 2 del aeropuerto y provocó instantes de pánico y carreras. Imágenes de televisión han mostrado a los paramédicos transportando a uno de los heridos que iban en camilla sangrando, con el responsable arrestado. Corrió el rumor que había otro tiroteo en el estacionamiento de la Terminal 2, lo que provocó una nueva fase de tensión. El sheriff del condado desmintió esa información. El presidente electo Donald Trump escribió en Twitter, monitoreando el terrible suceso de Florida. Acabo de hablar con el gobernador Scott. Nuestros pensamientos y plegarias están con ellos. En la misma red social, el exsecretario de prensa de la Casa Blanca, que estaba allí, alertó. Estoy en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Acaban de disparar. Está todo el mundo corriendo. El aeropuerto por el que pasan cada día más de 80 mil personas. Ha cancelado operaciones hasta nuevo aviso. El estado de Florida, con 20 millones de habitantes, es uno de los estados más permisivos de Estados Unidos para comprar armas y poder llevarlas encima. Desde los atentados del 11 de septiembre, las medidas de seguridad en los aeropuertos estadounidenses aumentaron para ejercer un mayor control sobre los pasajeros y evitar atentados similares. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. Ante la amenaza del terrorismo, los aeropuertos han desplegado una serie de medidas de seguridad que se refuerzan con cada ataque desde el 11 de septiembre de 2001. Le presentamos una videografía sobre la seguridad aeroportuaria en Estados Unidos. Ante la amenaza de terrorismo, los aeropuertos han desplegado un auténtico arsenal de medidas de seguridad, que se refuerza con cada ataque desde el 11 de septiembre de 2001. Control de la identidad y boletos. Los pasajeros son fuertemente examinados en la sala de embarque. Las cámaras de videovigilancia le permiten a la policía analizar rostros y cualquier comportamiento sospechoso. En algunos aeropuertos se utilizan analizadores de datos biométricos, así como tecnología de reconocimiento facial. Luego de registrarse y recibir sus boletos, los viajeros son examinados para asegurarse de que no llevan ningún objeto afilado o inflamable, o más de 100 mililitros de algún líquido. El equipaje de mano se revisa usando rayos X, y algunas veces de forma manual, para comprobar si hay rastros de explosivos u otros objetos peligrosos. Después de pasar por los detectores de metales, los pasajeros son revisados nuevamente. El personal del aeropuerto también está sujeto a controles de seguridad. Para acceder a una zona restringida, los empleados necesitan pases especiales. Los permisos se comprueban regularmente y se le retiran a cualquier sospechoso de tener vínculos con grupos radicales. Guardias de fronteras, policías y soldados realizan patrullajes acompañados de perros. El equipaje despachado también se escanea en busca de rastros químicos. En caso de duda, se realiza una inspección manual. El acceso a las pistas es monitoreado y asegurado. Cada avión que llega es descargado, vaciado y limpiado por los equipos autorizados. Las puertas de acceso a la bodega se pueden sellar. En Europa y Estados Unidos, las reglas son particularmente estrictas. En algunos casos, puede llevarse a cabo una búsqueda completa en vuelos provenientes de zonas inestables o de países en los que la seguridad no es tan rigurosa. Bueno, y ante lo ocurrido en el aeropuerto de Fort Lauderdale, también un vuelo comercial en Guatemala fue suspendido. Se trata de Spirit 244 que tenía previsto salir del aeropuerto La Aurora a la 1.30 de la tarde. Pero debido al cierre del aeropuerto, esto no ocurrió. Será hasta mañana para cuando se reprograme el vuelo con destino a Miami, Florida. Enlazamos con el piloto aviador Javier Benedetti. Buenas noches, Javier. Una pregunta directa. ¿Cómo se explica que en un país con tanta seguridad extrema en aeropuertos como Estados Unidos ocurre un ataque como este que dejó a cinco personas muertas y dejó, de hecho, también algunos heridos? Adelante, te escuchamos. Sí, muy buenas noches. El tema de seguridad para los aeropuertos ha sido extremo, pero se centra. ¿Te anima a dejar a la niña de escuela para estar ahí a comprar vuelos internacionales? Es muy difícil que una persona pueda acceder a todo el tema internacional con un arma donde están las personas, inclusive en la recolección de equipaje de vuelos internacionales. No así en los vuelos locales dentro de los Estados Unidos, la cual cualquier persona puede llegar a recoger a su familiar o a su amigo o a la persona que lleguen a recoger y tienen acceso a las maletas en el área local. Me imagino que por ahí tuvo que haber sido el atentado, en la cual fallecieron cinco personas y hay heridos ocho, aunque decían que eran trece. O sea que el acceso es muy fácil, es necesario. ¿Qué provoca esto en pasajeros que utilizan frecuentemente los aeropuertos? ¿Cómo los afecta, digamos, emocionalmente? Porque saben que aún con medidas extremas esto puede suceder en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Genera de repente alguna cierta psicosis o zozobra, ¿no? Bueno, uno de los aspectos importantes en este tipo de eventos y principalmente por ser uno de los aeropuertos más importantes en el estado de la Florida es el hecho, el pánico que corre inclusive con la gente que no está viajando, sino que está viéndolo desde el televisor en su casa y si hay un efecto psicológico en el cual las personas quieren o no utilizar ese aeropuerto o lo sienten vulnerables pero verdaderamente eso es algo que irá pasando, han sucedido muchas cosas en muchos aeropuertos, inclusive atentados con bombas en el interior de los aeropuertos y eso llevará un tiempo, pero el aspecto psicológico sí es importante en este momento y las muertes, ¿verdad? Por supuesto. El piloto aviador hablando de lo ocurrido hoy en la Florida con este atentado en este aeropuerto que como decíamos causó varios muertos, varios heridos y por supuesto también la zozobra de los pasajeros. María Luisa. Y vamos a continuar en el tema porque el comisionado de puertos y aeropuertos explicó cómo funciona el protocolo cuando suceden estos hechos criminales. Este suceso no solo afectó al aeropuerto en Fort Lauderdale, como ya le informamos, en el país se canceló un vuelo que se dirigía a ese aeropuerto. Entonces el protocolo de seguridad en general se había cumplido hasta ese momento. Cosas como estas pueden suceder en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, a pesar de que se haya cumplido con todos los protocolos de seguridad. Eso lo que hace es que entonces el sistema tiene que estar preparado para reacción. Si es una emergencia y sucede esto, ¿qué sucede? ¿Cómo se opera? ¿Se clausura el aeropuerto? ¿Se evacúa el aeropuerto? ¿Se clausura el área? ¿Cómo entra el sistema de seguridad a operar? Porque dentro de los aeropuertos normalmente no es que esté la Policía Nacional del lugar, sino que está la seguridad aeropuertuaria, en el caso de Estados Unidos, TSA, que es la seguridad aeropuertuaria. Entonces lo que está actualmente ahí por eso también es el protocolo. ¿Cómo funciona? ¿Cuándo sucede una cosa de estas? Y el aeropuerto, el formador de lo que hizo en ese momento fue evacuar y cerrar el aeropuerto hasta que se hubiera aclarado qué había sucedido. Porque en ese momento no se sabía cuántas personas que iban a haber participado, cómo habían sido los sucesos. Eso obviamente tiene repercusiones en cadena. En la compra de tus lentes recibes certificados canjeables en Toto. Ópticas de Blin presentó. Corte comercial, ya regresamos. La bancada parlamentaria de encuentro por Guatemala sufre pérdida. Tenemos los detalles al volver.